hola mi gente linda en el vídeo de hoy como sabes es miércoles y es hora de poner manos a la obra con cosas de la tienda de Dollar Tree cosas de segunda mano y cosas que tengo en mi casa así es de que quédate aquí si te gustan las manualidades aquí te voy a dejar algunos vídeos si tú eres nuevo en este canal te invito a que verifiques el contenido de este vídeo y si te gusta te suscribas y también activas la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba algún vídeo y pues si ya me sigues de antemano muchísimas gracias de estar aquí y pues por ser parte de esta pequeña comunidad que vamos creciendo día con día y pues para los que no me conocen dejen me presento mi nombre es Gaby y me puedes encontrar como Gabriela Echitle aquí en mi canal o si no también en Pintares y en Facebook me encuentras como Gabriela mucho y pues sin nada más que decir vamos a empezar con las manualidades para esta manualidad voy a ocupar lo que son dos esqueletos de estos de la tienda de Dollar Tree esto yo lo que hice fue pintarlos con pintura negra ya los tenía pintados son del año pasado los voy a reusar esta vez y también ocupamos lo que es un plato de estos que son en el área de jardinería los encuentras así y entonces vamos a ocupar uno de estos y una vez que están pintados lo que vamos a hacer es pegar nuestros esqueletos uno con otro de esta forma con silicón caliente o pueden utilizar algún otro pegamento que pegue plástico como el E6000 aquí y vamos a pegarlo esqueleto con esqueleto entonces de esta forma los estoy pegando igual de aquí de la cabeza le voy a poner silicón caliente y los voy a pegar y van a quedar de esta forma esperamos a que se queden bien antes de continuar porque si no se van a despegar ok una vez que ya las tenemos pegadas a lo que es cabeza con cabeza y cadera con cadera le vamos a pegar lo que es el plato en la parte de aquí del cráneo vamos a poner silicón caliente aquí y silicón caliente aquí lo siguiente que vamos a hacer es alzarle lo que son las manos y agarrarlos y pegarle con silicón caliente igual aquí y en esta parte de acá voy a poner silicón y le voy a pegar mi mano igual del otro lado que va a quedar así de esta forma de igual manera haremos en esta parte ponemos las manos así un silicón caliente pegamos tomamos la mano silicón caliente estos son los esqueletos que miden déjenme les digo cuánto miden estos estos son los grandes que venden en la tienda de Dollar Tree vienen en color como blancos estos miden 18 pulgadas de lo que es la cabeza a los pies entonces este ya quedó así se fijan este lo pueden utilizar tanto sentados o si no parados entonces les voy a enseñar de las dos formas como se pueden hacer también tengo esta tabla que la compré en la tienda de Dollar Tree esto lo que vamos a hacer es pintarla en color negro y la vamos a utilizar como base para poner nuestros esqueletos entonces fácil agarramos y pintamos y una vez saca nuestra base lo que vamos a hacer es colocar los esqueletos sentados en la parte media nada más vamos a aplicar lo que es silicón igualmente en la base y ya quedará nuestra decoración de esta forma lo que vamos a hacer es cortar los esqueletos lo que vamos a hacer es ponerle silicón caliente aquí en los piecitos para que no se muevan en las sinónides de las piernas perdón vamos a ponerle el silicón y vamos a dejar que pegue bien acomodando las piernas que queden derechas para el momento en el momento en el momento en el momento en que nosotros peguemos queden bien ahora en la base le vamos a poner lo que es suficiente silicón para pegar los pies y de la misma forma vamos a pegar estos otros pegados a los pies que ya pegamos vamos a empezar Gracias por ver el video. Para esta manualidad vamos a ocupar lo que son domos. Les voy a enseñar de diferentes formas. Estos son los domos que venden en la tienda de Dollar Tree. Son pequeños, son como de 4 pulgadas o como 3. Este yo lo conseguí en Target. Estos son un poco más grandes. También pueden utilizar lo que son bases de vidrio, como estas que son transparentes. Si no tienen nada de eso, pueden hacerlos con botellas. Este yo lo hice con una botella de plástico. Era de agua. Y en la parte de aquí le corté lo que es la boquilla. Y nada más le puse una canica. Y te sirve igual como domo. Puedes hacerla de diferentes tamaños, pequeñas. Hay más delgaditas también. Y si no, también pueden usar las que son de vidrio. Tengo esta que es mucho más grande que todas. Entonces esta también la vamos a ocupar. Ok, también vamos a utilizar lo que son diferentes insectos. Podemos utilizar ya sea calcamonías. Podemos utilizar estos que venden en la tienda de Dollar Tree. Estos son vampiros. Estos yo los conseguí separados. Pero creo que en la tienda de Dollar Tree también venden lo que son. Este tipo de animalitos. Que son ranas y son culebras. También, bueno, estos sí los conseguí en la tienda de Dollar Tree. Son moscas. Tienen abejas. Tienen soltamontes. Y el otro, creo que es este, este animal. Es un escarabajo. O si no, también podemos utilizar arañas. Entonces, el primero que vamos a hacer. Vamos a empezar con el de Dollar Tree, que es este chiquito. Ok, este chiquito lo que vamos a hacer es agarrar y con musgo. También pueden utilizar musgo de la tienda de Dollar Tree. Yo conseguí este que se llama Rain Dermos. Y lo que voy a hacer es, primero, ponerle un poco de musgo. A este le voy a poner lo que es este sapito. Este no lo voy a pintar, simplemente lo voy a dejar tal cual. Y lo vamos a cerrar. Después, vamos a hacer este, que es el más grande. Aquí ya tengo musgo. Tengo este tipo de musgo, que es como en tipo hoja. Este lo voy a cortar un poco. Podemos utilizar piedras también, que nos pueden ayudar de mucho. Esto podemos poner, voy a poner la serpiente esta. Pero, le voy a poner algunas piedras. Ok, para esta traje unos pasos de tronco. Tengo también este tipo de piedras, que son volcánicas. Entonces, voy a poner así. Pueden pegarla con silicón. Pueden, dándole forma. Pueden, dándole forma. Pueden agregarle también unos pedazos de, de ramas secas. Al estilo que ustedes la quieran. Yo le voy a agregar, lo que es esta. Adentro de, el domo. Este ya quedó. Ahorita voy a ir haciendo varios, y les voy a mostrar al final, como saben todos. ¡Gracias! 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 Para este, nada más lo voy a agarrar, lo voy a pegar. Este, en la parte de aquí. ¡Gracias! 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 Si tienen hilo transparente va a ser mucho más fácil. Nos vamos a esperar a que seque. Ahí le puse el pedacito de silicón y con las tijeras nada más me prendí para aplastarlo… y que el hilo quede pegado vamos a dejar que seque y ahora si vamos a quitar el excedente de hilo para que no se vea y nuestro vampiro ya quedó colgado y déjenlas muestro ya como se ve para esta manualidad voy a ocupar lo que es este cuadro también voy a ocupar estas etiquetas estos son de la tienda de Dollar Tree vendieron lo que son estos animales o estos insectos estos yo los voy a poner aquí en la parte de en medio voy a poner estos así también voy a ponerle estos pedazos de madera pegados en esta parte de aquí solamente con silicón se los agregamos le ponemos un poco de musgo nada más para decorar no necesita mucho silicón nada más un poco y tengo también lo que es este gusano y este gusano se lo voy a pegar aquí es del mismo nada más le estoy agregando un poquito más de silicón ya que el pegamento no pega tan bien en lo que es la madera pero en el vidrio pegan súper súper bien entonces ya este ya quedó estas las pueden utilizar estas etiquetas las pueden utilizar en diferentes manualidades para ahora en Halloween y se ven divinas entonces este ya quedó y ahorita les muestro como se ve junto con los demás para esta manualidad vamos a ocupar lo que son veladoras en color negro si no tienes veladoras en color negro te puedes utilizar lo que es este tipo de material que se llama papel contacto vas a utilizar papel contacto para pegarle a lo que es nuestra veladora estas son de las que compré en la tienda Dollar Tree y pues como yo no tengo no encontré las velas negras pues vamos a utilizar estas blancas pero las vamos a cubrir de negro entonces cortamos nuestro papel contacto del tamaño de nuestra vela y vamos a cubrirlas entonces aquí está es el caso que necesitamos es más fácil si tú tienes si encuentras las veladoras negras pero si no es así también las puedes pintar puedes pintar lo que es el vaso o ya si no quieres batallar también las puedes deshacer y ponerle a color negro en crayola crayola color negra puedes utilizarlo también entonces aquí vamos a tratar de pegarlo derechito y con mucho cuidado nos vamos a ir dándole vuelta aquí está no está derecho el papel vamos a tratar de que quede bien de lo que es la parte de abajo que quede bien cubierto tanto en la parte de arriba también ahí está y ya lo sobrante nada más se lo quitamos con alguna navaja o si no podemos utilizar también una de estas y lo único que hacemos es lijarla con la lima de uñas y va a cortar parejito y va a cortar parejito se fijan y ahí no se nota y ya que las tenemos así encontré lo que son estas calabazas que son para lo que es la ventana y las voy a utilizar entonces voy a agarrar esta que dice Beware y se la voy a pegar entonces esta nada más la agarro y ya tenemos una vela y lo que voy a hacer voy a utilizar lo que es este listón nada más para amarrárselo en la parte de arriba que son de arañas lo podemos decorar con este o si no podemos utilizar el de calabazas el color naranja que salió también de la tienda de dólares entonces yo le voy a poner esta solamente aquí alrededor para decoración si ya es hasta aquí te gustó mi video no olvides suscribirte dale like comparte con tus amigos muchísimas gracias por ver mis videos y pues ya sabes yo te espero aquí el viernes para irnos una cita más a la tienda de Dollar Tree para ver que nuevas ofertas hay así es de que recuerda el cielo es el límite y yo a ti te veo pronto adiós